Seguí en el tercer festival de Misiones Latte, mi nombre es Jerónimo, de Grupo Latte, del Centro de Conocimiento. Hola, yo soy Florencia Esquinazi, directora del set Oguatá. Y bueno, venimos un poco a contarles de qué se va a tratar este tercer festival, que tiene una modalidad especial porque es la primera vez que dentro del festival Misiones Latte se lanza concurso para escuelas, que este año la modalidad es teatro rítmico y percusión alternativa. Se van a topar con una sorpresa porque la temática es sobre la cocina, o sea que los chicos en las escuelas secundarias de la ciudad de Posadas y alrededores están preparando números artísticos que tienen que ver con esta modalidad que genera mucho trabajo en equipo y mucha integración en los chicos así que nada, estamos trabajando junto con el Grupo Latte, estamos haciendo asesoramientos actualmente con las escuelas y a modo de muestra va a participar un grupo de chicos muy interesantes que se llama Los Piepes, que estamos trabajando en el Instituto Oguatá con Florencia Esquinazi, que es un grupo de chicos a modo de inclusión, que trabajamos con percusión en lenguaje de señas. Un lenguaje de señas que es una modalidad de percusión que lo lanzó Santiago Vázquez hace un par de años aproximadamente, no sabría decirte aproximadamente, pero casi cinco, por ahí anda, cinco años, que se hizo la explosión, digamos, de este lenguaje de señas. En realidad tiene como una incubación previa, la investigación, él lanzó un libro hace aproximadamente diez años, pero la explosión sí fue, hace cinco años como que fue explorando cada vez más y cada vez más grupos de percusión trabajan con este lenguaje de señas. Y es nuestro caso porque es también improvisado, pero va generando como pautas musicales con los chicos y a la vez se establece como una especie de juego, donde no se habla, sino que se transmite a través de la música. Nosotros decidimos a partir de este año impulsar a las personas a que forman parte, nosotros tenemos este grupo, se llama, que lleva adelante Jero, se llama Los PIEPE, invitamos a la comunidad para que sea una actividad inclusiva, digamos, entendiendo de que la parte inclusiva hacemos entre todos y por ahí generar espacios de inclusión que tengan que ver con actividades generales o actividades culturales, invita a que los chicos puedan participar, así que abrimos la convocatoria para todos, los que quieran ir, los que quieran participar pueden sumarse a Guatá, llevan su instrumento, perdón, a Los PIEPE, llevan su instrumento, caserito, regalado, prestado, alquilado, lo que tengan, que todo es bienvenido para estar ahí junto a Los PIEPE. Podemos tirar las redes sociales si quieren comunicarse con nosotros. Bueno, ¿qué fecha va a ser el festival? Bueno, eso sí, el festival es el 12 y el 13 de octubre, sería sábado y domingo, van a haber capacitaciones muy interesantes, viene gente de Buenos Aires, tengo los nombres acá, no quiero errar los nombres, Nora Sarmoria de Buenos Aires, que es una artista, ella es pianista y directora de orquestas, tiene muchísimos álbumes, muchísimo material en internet, muy interesante para verla, y es directora de orquestas y se especializa en orquestas latinoamericanas. Así que, aquel que quiera tomar ese curso, ella va a estar haciendo como una improvisación de música latinoamericana orquestada, digamos. Tienen que llevar instrumentos y tienen que inscribirse a través de Late, que es el grupo, nos encuentran como grupo Latte, por Instagram, como grupo Latte, o si no. Bueno, y en Oguatá nos encuentran en el Facebook, Instituto Oguatá, O-W-A-T-A, que ahí pueden tener toda la data y toda la información para comunicarse con nosotros. ¿Querás el lugar y la fecha? Bien, va a ser en el Parque del Conocimiento, en el Teatro Lírico y en el Teatro de Prosa va a suceder todo el festival. Aparte de este taller de Nora Sarmoria, van a ver otros talleres que tienen que ver con ritmos flamencos, en este caso, lo va a estar dando Carolina Quevedo, que también viene de Buenos Aires, y va a estar Fanny Figari, que es una profe de acá, de la ciudad de Posadas, que va a estar haciendo una iniciación al tap y la percusión. Bueno, eso, y además van a ver artistas también que tienen que ver con el ritmo y con la percusión de la ciudad de Posadas. Va a estar también el coro de iniciación del Parque del Conocimiento de Jóvenes y de iniciación del Parque del Conocimiento. Así que el 12 y el 13 de octubre a agendarse y, bueno, a anotarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!